¡Soy! ¡Soy! ¡Rabia! ¡Y te van a ver caminando! ¡Te van a ver caminando! ¡Te van a ver moviéndote! ¡El diablo va a soltarlo ahora! ¡Fuego! Pero dice la Biblia que estando el hombre allí la serpiente era más tuta que todos los animales. Y dice la Biblia que la serpiente habla con la mujer. La serpiente logra dar un golpe que marcó la historia. Y hasta el día de hoy y a través de todos los tiempos esta es una marca que por más que no queramos fue una marca que marcó para todas las generaciones. Porque la serpiente dio un golpe histórico. La serpiente logró quitarle al hombre la semejanza de Dios. Y aunque usted quedó con la imagen se perdió la semejanza porque la imagen te hace parecido. Pero la semejanza te hace único. La semejanza te hace esencial. Y es cierto que todos fuimos creados por Dios. Pero es mentira que todos somos hijos de Dios. Jesucristo en una ocasión le dice al escribir y a los feriseos. Vosotros sois hijos de un padre que no soy yo. Porque ustedes hacen lo que a este le agrada. En otras palabras tú no eres de la persona, aleluya, que ha entendido que para ser hijo necesitamos imitar al padre. No me digas que tú eres hijo con el apellido. Demuéstramelo con el testimonio del evangelio y la evidencia que a ti te da el que tú llamas a tu padre. Hija mía, sal del grupo. Ahora, pala, pala, pala. Fuego, fuego, fuego de Dios. Eseite que cae sobre ella. Fuego de Dios, fuego de Dios. Te van a ver moviéndote. Y lo que voy a decir quizás mucho, Noredo. Pero en el cielo hay una vacante de alguien que fue despedido de su posición. Y la posición espera por alguien que la arrebate. Dios necesita un adorador que aprenda a adorar el espíritu en verdad. Porque el que mejor adoraba era el diablo y dejó el hueco en el cielo. Y ese hueco lo va a coger alguien que aprenda. Que el espíritu en verdad es que yo voy a adorar. Ese hueco no lo ocupa cualquier gente. Lo ocupa alguien que sea espiritual. El espíritu de Dios me decía Que hay una... ¡Papapapá! ¡Papapapá! ¡Wow! ¡Puago de Dios! ¡Papapá! ¡Oh, Dios amado! ¡Oh, Dios amado! Porque tú eres diferente. Tú eres especial. Tú no eres cualquier gente. Alguien puede adorar a Dios. ¡Alguien puede adorar a Dios! ¡Alguien puede adorar a Dios! ¡Alguien puede adorar a Dios!